Yo volveré Dibujo un paisaje Bueno, ya llevo muchos años de soltero y... Y tengo que hacer algo, ¿no? No puedo estar así toda mi vida Siempre me pregunto ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando un lugar Y no te dejo llegar Pero creo que nada Solo necesito verla Solo se la encontraría Si la viera nomás Yo le dije... Uy, viene, 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 viene Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Brother, me enamoré Ya ve, ya ve Ahora tranquilo nomás, tranquilo Ahora, creo que ya Ya encontré Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer Que en verdad existe Es que estoy alucinando No hace falta ver tu sala Pa' creer Que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Bueno, ahora tengo que Acercarme a algo, ¿no? Tengo que decirle algo No me puedo quedar así Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Cholo me besó La besé Ya tú sabes Ahora sí ya me enamoré Cholo Me enamoré Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre Esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Bueno Y hay algo, ¿no? Y hay algo Así que Hoy día me le mando Ve Hace mi germa Ve Mi germa Diana Venga un momento Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Si fue la luna por ti Vuelo sin alas por ti Hay que me quitar esta nota Que estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco De lo que tú tienes Mami, háblame claro Dime qué tú quieres En un beso me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella En un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Preparala paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La briga de mi castillo Caminando con... ¿Entonces qué? ¿Quieres ser mi germa? ¿Quieres ser mi novia? ¿Sí? Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando rinquitos Tú debes buscar Con quién brincarás Ya aunque tú estés solito Tú puedes brincar Para abajo Para abajo ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Tengo más de mil canciones Y siempre me piden sapito? Amor ¿Pero qué? Es que... No eres tú Soy yo ¿Cómo? ¿Que necesitas tiempo? Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes ¿Ahora qué voy a hacer? Estoy solo Y mis amigos No están aquí Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor No, no, no Esto no se puede quedar así Voy a tener que llamarla WhatsApp Facebook Twitter Voy a toquearla ¿Aló? Hola Juliana Soy yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién soy? Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Quiero volverla a ver No puede ser No puede ser No se acuerda de mí No, no, no Pa' mí está hasta que se hace el edificio Stop being so picky Le digo hola Ella me dice goodbye Le digo nena Como tú ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Y es que se complica Cada vez que la veo Suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Pero se complica Yo no entiendo Por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado No puedo seguir así Creo que Necesito cambiar Necesito darle un buen rumbo a mi vida ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Cantaré Bueno, ahora necesito dedicarle otra canción Pero ahora soy cristiano Y no puedo estar dedicando canciones del mundo Esa canción es secular Tengo que escoger una canción que mencionen a Dios Aunque sea Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada Yo a Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos A Dios le pido ¿Qué? ¿Fue un sueño? O sea, no tengo flaca Pero si esa flaca se existe La voy a amar Juliana Bueno gente, gracias por darle play a este video Espero que te haya gustado esta parodia De repente a algunos se identifican con la historia Pero lo esencial es que de verdad Que este tema de relaciones es un poco diferente Ya vamos a estar hablando de esto en otros videos Un poco más serios Bueno, solamente dos cosas Uno, suscríbete al canal Y comparte este video con alguien que piensas Que necesita escuchar y reírse un poco De este momento tan difícil de la vida Nos vemos gente en el próximo video El próximo lunes Chao Chau Chau